Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantor Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que engalana Te vestirá de fiesta con su mejor color Y al viento las campanas dirán que ya eres mía Y loca en la fontana se compran tu amor La noche que me quieras, desde él al sur del cielo Las estrellas celosas nos mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo No cierna la curiosa que verá que eres mi consuelo El día que me quieras, no habrá más que armonía Será clara la aurora y alegre el manampial Traerá quieta la brisa rumor de melodía Y nos darán las fuentes su canto de cristal El día que me quieras, endulzará sus cuerdas El pájaro cantor, florecerá la vida No existirá el dolor La noche que me quieras, desde él al sur del cielo Las estrellas celosas no mirarán pasar Y un rayo misterioso harán ido en tu pelo No cierna la curiosa que verá Que eres mi consuelo No cierna la curiosa